Esto es Clásico del Sur, 1-0, antes... Ah, apagó el teléfono. Hasta ahora. ¡Aló! Respondió el celular estando al aire, me puedes explicar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo quedamos? Sí, sí, sin falta. Mañana, sí, mañana almorzamos. Beleza, no. Yo estoy aquí en el programa de presión. Cuando mamá llama, nada es más importante. ¡Seguimos! Cuando mamá llama, nada es más importante. ¡Muy lindo! ¿No? ¿Qué estamos? Cuando mamá llama, no hay nada más importante. ¡Continuamos! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! 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 ¡Gracias!